¡Qué larga ha sido la noche, qué frío y qué oscuridad! ¡Pero que regresa la pinta, y aquí te vuelvo a cantar! ¡Cuántas peritas que he guardado dentro del corazón mío! Pero aquí estamos de nuevo, y hoy me compran las relaciones. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mole, chufo! Ha regresado la vida, andando por las ventanas, se ha colado por debajo de las puertas de la casa. Ha entrado por los gartones, por negocios y barajas, ha entrado en los hospitales y en las ambulancias blancas. La vida, siempre la vida, con sus dos manos en llama, para espantarnos los miedos y sacarnos de la cama. Ha regresado la vida, con sus mil revoluciones, entrando en este teatro, paquearán los corazones. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La vida, siempre la vida, con su fuego de colores. ¡Oh, oh, oh, oh! Ven y contempla cada disco guardé Mi tierra, mi gente, mi calle Y yo aquí radiando, queriendo cantarte Mi cara, mi esposa, mi sangre, me quédate ya Y tú para ahora para mí Y aquí vuelvo ya por fin, ay, tierra mía A pagarte todo lo que te tenía Y cantamos de pasión y rebeldía Que ya por fin, viejo día Que cantamos que ya en mi pueblo la formaza Que reviento que ya la calle y la plaza Y que siempre en los ladrillos de esta casa Que el catamar resucita Que regalse mi comparsa ¡Gracias!